bueno amigos el día de ahora vamos a ir a poner unas líneas para pescar unos bagres voy a dejarlas toda la noche ahí traigo a toda la familia miren ahí anda el güero el flaco Stacy y mi esposa ahí vienen ahí vemos mira bien perrono mira con el sol y mi sombrerito todo quebradito pero es el de la suerte bueno esta es una parte donde ha agarrado buenos bagres traigo corazón de venado si queremos agarrar algo grande hay que ponerle un buen pedazo selva una no estoy llegando esto va para adentro algo que me preocupa que se se me había descongelado este corazón y se le destiló mucha sangre ahora me preocupa que no vaya a tener mucho olor eso es un guajolote racón venado bueno ahí venimos Los puros niños Y yo Ya pasó varios tiempos Aquella vez no sacamos nada Vamos a mirar Puse igual cuatro líneas Y esperemos si hayamos agarrado algo Déjenme checo Si esa vez empezamos a hacer el video Al día siguiente venimos Y Quien sabe No hubo nada, bien raro Porque ya lo que pongo las líneas Siempre hay algo, aquí quédense niños para que no se les meta Ahí arriba A ver, ahí tenemos uno A ver vente Uri Vente Está lloviendo raza, está como chispeando Así de repente Creo que nos vamos a tener que mover ¿Quieres mirarlo Uri? Miren, esta es la primer línea Oh si Y bueno para la comidita, míralo Y bueno para la comidita Agárralo Después yo lo puedo agarrar Si, tú puedes agarrar otro Eso Échale para arriba Échale para arriba Pulo ahí en el zacate Oh si Eso así es Está bueno Aquí siempre agarro El El bagre Cabeza planchada Mira nomás Elir, bien Bien agarrado No me muerdas Condenado No hombre, está buenísimo Elir ¿Sabes de qué pasó? Elir se chingó los dos anzuelos ¿O no? ¿No va a ser a uno? ¡Wow! Es un grande Te estoy diciendo Mijo que está bueno Entonces lo más ¿Sabes que está chiquitito? Mira Lo más grande que es Lo más que tiene un grande Mira nomás Miren nomás Niña Una chuladota Miren nomás Qué bonita mañana No es que nos va a llover ¿Ya chequeamos? Sí Necesitamos movernos En 30 minutos Oh hey No hay nada ¿No les gustó? Ahí No hay nada Bueno Queríamos otro raza Pero Así es Como quiera El sacar algo Es ganancia Este lo vamos a cocinar Bien perrón Traigo a los campeones A los pescadores Al rato Ellos solos van a poder venir A pescar Aunque no agarramos varios No se ocupa Siempre Es mejor traer algo Que no traer nada Miren nomás Lo que hizo un venado aquí Raspando los cuernos Miren ese también Cómo lo tiene pelón Mira Entró por ahí Ahí están las pisadas Entró por ahí Miren ese Cómo lo tiene Aquel El venado Mula Anda En la corrida Porque Ahorita miramos uno En la mañana Dale Sí Andaba siguiendo Una hembra Machín Con todos los poderes Amigos Ahora sí Empieza El show Miren nomás Aquí tenemos El filetito Aquí el bagre Tiene una línea Bueno la mayoría De pescados Tienen una línea Un poco Como oscura Eso yo se lo trato De quitar Miren nomás Eso yo se lo quito Lo más que se pueda Y estoy usando La cuchilla De chef Super livianota De ahí de la tienda Todo terreno Por si quieren agarrar una Dejen Escuadro Bien aquí Este lo voy a partir Aquí así Creo que va a quedar Bien de aquellas Miren nomás La carnita Ay Como un filete Así miren Que perro Listo Y bueno voy a estar usando Miren Este empanizado Me gusta mucho Este empanizado Antes de empanizarlos Miren Vamos a echar a calentar Algo de aceite Que se le pegue bien Machín El panizado Que no haya merma Antes de empezar a freír Dejen hago un aderezo Bien rápido Con mayonesa De limón Trae su saborcito Ahí bien perrón Usualmente A este aderezo Yo le echo Hay unos pedacitos De Jalapeños Cortidos Y todo eso Pero a ver Ahorita le vamos a dar Así nomás Poquita mostaza Le voy a calar Nunca he calado esto Pero voy a abrir Una taza Una lata Ahí de chipotle Ahí está No tanto Va a hacer una movida Va a hacer una movida Rápida Yo le voy a hacer una movida Y así quedó el bagre Casi recién salido del río Bueno, no recién salido, pero Fresco Es como una hamburguesa, ¿no? Como una hamburguesa o sándwich o Hijo de suyo, se me está haciendo agua a la boca También a mí ¿Se me era bueno? Sí Hombre No le pide nada a una hamburguesa Del Burger King o del In-N-Out O lo que sea, eh Y es de bagre Entonces, ¿crees que saldría mejor sin queso? Mmm Hombre Pueden echarle queso La verdad no le calaba ahorita A lo mejor le calo una con queso Pero no Pues así también Sí, así, mamá Mmm No es porque nosotros los pescamos Y lo ando cocinando Pero neto, esto es una delicia Niños Vengan a comer el fruto de la pesca Bueno, vamos a comer todo, raza Bien a gusto Este bagrecito que es una chulada Yo había querido sacar un Cabeza planchada Había salido para unas dos comidas Pero miren Como quieran rinde Muchísimas gracias por ver Un saludo a todos Y nos vemos Hasta luego ¿Qué es? Un café Eso Un bagre en español A ver Bien ¿Delicioso? Sí, vamos por más o qué Saca tonka ¿Qué tal, Eli? Está bueno Si vamos por más o qué ¿Qué tal, Sese? Bueno Eso A ver si vamos otro día Y agarramos unos Cabezas planchadas